hola buenos días hoy es viernes 9 de septiembre y estoy acá en calgary en mi casa y una de las cosas que debemos hacer cuando estamos en soledad es reflexionar sobre las cosas de nuestra vida que son las que realmente nos tienen que preocupar no podemos vivir pensando en lo externo en las conductas de los demás sino en nuestra propia conducta y es la manera de crecer desde adentro y esta mañana cuando salí a caminar mi perro acá en calgary pensaba en esa parte del padre nuestro que dice y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden si perdonamos pues vamos a ser perdonados si ofendemos vamos a ser ofendidos y así sucesivamente en la vida todo lo que sembramos eso cosechamos y si sembramos con dedicación con ahínco poniendo profundidad a esas cosas que hacemos pues de esa misma manera en esa misma medida vamos a recibir es decir si damos mucho amor con mucha entrega vamos a recibir mucho amor si amamos vamos a ser amados y precisamente de eso se trata la vida debemos dar todo aquello que queremos recibir si damos alegría vamos a recibir alegría si hacemos obras buenas vamos a recibir obras buenas si damos en abundancia vamos a recibir en abundancia y de eso se trata nuestro propósito en esta vida no tiene sentido por ejemplo amar a aquellos que no nos aman como hablaba jesucristo en uno de esos pasajes tan famosos que de los cuales tenemos vestidos escritos y decía que el sentido tiene amar a quien nos ama la grandeza del ser humano está en amar a aquellos a quienes no nos ama quienes nos odian quienes nos han hecho daño y quienes de alguna u otra manera sin querer han causado cierta molestia en nuestra vida hay que ser estoicos hay que vivir con justicia con disciplina con sabiduría y con coraje la sabiduría la sabiduría nos permite discernir las cosas de este mundo lo bueno de lo malo etcétera etcétera vivir con justicia hacer siempre lo correcto sin importar con quién y para quién o para qué vivir con coraje es aceptar las cosas que no podemos cambiar que simplemente son externas a nosotros y aceptarla con valentía con grandeza etcétera y tener templanza y que muchos interpretan la templanza como disciplina debemos ser muy y dedicar mucho tiempo hacer las cosas bien a siempre estar viviendo en el momento presente y no permitir que nada nos afecte siempre trabajar por eso que tenemos en mente por eso que tenemos como objetivo para nuestra vida así que esta pequeña reflexión como muchas otras que cuelgo siempre por allí espero que sean de provecho para alguien y bueno nada que tengan un feliz fin de semana estamos siempre conectados y viéndonos por acá bendiciones para todos si se alquieren chau